Ven, quédate conmigo, dame el corazón Vida mía, estoy muriendo lenta en mi prisión Anda, dime lo que sientes, quítate el pudor y deja de sufrir Escapo con mi amor, después te llevaré hacia donde quieras Sin temor y sin fronteras, hacia donde sale el sol Ay, contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga Porque hacia donde voy Soy tu gitano, tu pelegrino, la única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida, soy tu latino Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saque el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Yo nací para tus ojos, para nadie más Siempre voy a estar en tu camino Alba de mi alma, corazón de tempestad Dime por dónde ir Después te llevaré hacia donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Ay, contigo soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga Porque hacia donde voy Soy tu gitano, tu pelegrino, la única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida, soy tu latino Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saque el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Gracias, muchas gracias Gracias Ahora los dejo con Elie López ¿Conmigo o quién dijo? Van a disfrutarse Buenas tardes y bienvenidos gozamos disfrutando un ratito aquí con la 97.7 la mejor emisora latina de todo el suerte de la Florida MC Sandro de La House vamos a decir un poquito más recuerden mi gente que estamos disponibles para actividades